¡Suscríbete! 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 La mala pereza del costado, mami en la discoteca va el ritmo de mi tumbao Y reggaeton va chateao, pa que mueva la cintura del agua a lao La mala pereza del costado, mami en la discoteca va el ritmo del ritmo del agua a lao Reggaeton va chateao, pa que mueva la cintura del agua a lao Y no hay que esperar, pa que no va la cadera, dale morena Hasta abajo sin buena, no pares, no pares, hasta abajo sin pena La pule mamá toda que tú estás bien buena y guapé, dona, linda, chula y mona Y pausa mi nación, ella en la lona, en la cama es una leona Y cuando vaya el trap, la hada se demorona Y sin pereza, deja la san pereza, que el bailar, dame toda tu belleza En la tía o en la mesa, me beso de los pies, yo beso a la cabeza Y no hay que esperar, pa que mueva la cadera, dale morena Hasta abajo sin buena, no pares, hasta abajo sin pena Sabo de los chis, ahora que tú estás bien buena y guapé Deja la pereza del costado, mami en la discoteca va el ritmo del ritmo del agua a lao Y reggaeton va chateao, pa que mueva la cintura del agua a lao Deja la pereza del costado, mami en la discoteca va el ritmo del ritmo del agua a lao Dame justa brosura, desgrada con tu dulzura, me enamoras con tu tremenda figura Me encanta tu convocura, tu actitud alguna refleja toda tu altura Con pinta de preciosura, sinceramente, tremenda rigura Deja la pereza del costado, mami en la discoteca va el ritmo del agua a lao Y reggaeton va chateao, pa que mueva la cintura del agua a lao Deja la pereza del costado, mami en la discoteca va el ritmo del ritmo del agua a lao Ya está, otra, ya está, pú TNC, 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 se acalea a Pérez Falcón. Ya para Jorge la gasta. des curbbol. Gracias.